¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Eva. La, 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 la. One more time, bring me down. Hola, hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, la, 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 la ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Let's do it one more time together! Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias, gracias Hola Hola